Pongan el piecito allí, eso, cortenle el rabo. Cuéntale desde allí porque ando puteado desde allí. Sí? Ah, bueno, bueno. Bueno, nuestro amigo Fernando no pudo subir, pero nosotros manteremos la memoria aquí en el territorio. Ya le contaremos la historia al hombre, porque está un poco jodido. Y vamos a llevarnos algún elemento de acá. De todo ya que hay estas cosas quemadas del Dollar City, vamos a seguir llevando algunas para el Museo Popular. Hoy es 7 de septiembre del 24, estamos patronando la memoria de Sinoé, con un amigo de Ciudad de México, que le gusta mantener la memoria. Estamos en el Dollar City. Que fue quemado el 28 de mayo de 2024, y vamos a ver qué nos llevamos de acá. Hoy, para el Museo Popular de Sinoé. Estos balones, vamos a llevarnos estos balones para el museo. Hoy, 7 de septiembre del 24. Hoy, 4 de julios destillación. Hoy, 6 de septiembre del 15. Hoy, 16 de septiembre del芝 좀 e 27 de anexio parlé m gettinamos estos baloneses. Hoy, 233 llamo de la memoria maripul BCÄ, 1. Hoy, 245 de septiembre del 19. Hoy, 227 de septiembre del 8 de octubre Naviento de Sinoé y zitten por vestido.